Como no inciso al artículo 112 del Código Penal, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos buscan sancionar los homicidios motivados por odio. Para considerar como homicidio calificado el asesinato de una persona por motivos de odio, se deben cumplir algunas de las nuevas circunstancias, su pertenencia a un grupo etario, racial, étnico o religioso, su nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas. Si se cumple alguna de esas nuevas circunstancias, el rango de la pena elevada de 12 a 18 años pasará de 20 a 35 años. El diputado proponente Enrique Sánchez Carballo explicó que la iniciativa llena un vacío en la legislación costarricense. Estos asesinatos, estas conductas deben ser castigados con mayor severidad, ya que se dan motivadas por el odio hacia una persona en razón de alguna de estas características. El mundo ha avanzado en el reconocimiento de los crímenes de odio, de los delitos de odio y es una forma de reconocer que como sociedades tenemos que construir mejores posibilidades para el respeto de los derechos humanos.